Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí que el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Apreciado hermano, hermana, Señor te bendiga. Para mí es un motivo de gran alegría poder saludarte en el nombre del Señor Jesucristo, y en nombre del Señor y de nuestra congregación, del Ministerio del Amanecer de la Esperanza, quisiéramos darte la bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración, y te invitamos a continuación a que juntos estudiemos la poderosa Palabra de Dios. El propósito de Dios es edificar, y el nuestro es cumplir con este objetivo del Señor. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación. Ahora ven con nosotros y juntos estudiemos la Palabra de Dios. Amén. Vamos a leer en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Voy a leer allá en la proyección. Dice, Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. En más de 30 años que tenemos como congregación, diríamos 36 años, yo no recuerdo alguna vez haber predicado un mensaje acerca de lo que voy a predicar hoy, y posiblemente en los próximos jueves. Porque no había llegado el tiempo de Dios. Por ser yo profeta, ese es mi don, pastor y profeta. Pues, yo no predico lo que a mí se me ocurre, sino que yo oro, y el Señor que conoce las necesidades, de su pueblo, es el que decide lo que el pueblo debe escuchar, o sea, la dieta de Dios. Pero, siempre he tenido la inquietud de hablar de esto, pero creo que el Señor no me lo había permitido, aunque es un deber como pastor, que yo los instruya a ustedes y los motive a ser testigos de Cristo. Y de eso vamos a hablar. Me seré testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Vamos a definir, primeramente, lo que es un testigo, y después entramos en tema. La palabra testigo en el griego es la palabra martus, o martur, de donde proviene la voz castellana, mártir, que significa uno que da testimonio mediante su muerte. O sea, uno que a través de su muerte testifica de su fe, como millones y millones de mártires que Dios suscitó en los años, en los siglos de la historia, especialmente en los primeros siglos. Esta palabra denota a uno que puede certificar o certifica aquello que ha visto u oído, o conoce. Puede certificar lo que ha oído, lo que ha visto, y lo que conoce. Esa es la definición en el idioma original griego. En castellano es lo mismo, no hay mucha diferencia. En castellano, un testigo es una persona que está presente en un acto, en una acción, con o sin intención de dar testimonio de lo que ha ocurrido. Él decide si da testimonio o no. También otra definición, persona que ha presenciado un hecho determinado, o sabe alguna cosa y declara en juicio, dando testimonio de ellos. Es un caso judicial. Testificar, que es la acción, lo que hace un testigo, es afirmar o declarar una cosa, asegurando su veracidad por haber sido testigo de ello. O sea, el testigo es el que ha visto, ha oído, ha estado presente en un lugar y puede certificar, puede afirmar, declarar lo que él ha visto y lo que ha oído. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de propósito y que Dios no es como nosotros, que improvisamos. Y de acuerdo a la circunstancia que vivimos, así son nuestras acciones. Nosotros reaccionamos y después accionamos. Dios no es así. Toda obra de Dios ha sido planificada desde antes de la constitución del mundo. Dios es eterno y su mente es eterna y todo lo coincide con el criterio de eternidad. Y no importa en el tiempo, en el caso de los hombres, porque en el cielo, el único tiempo es la eternidad. Y la eternidad no tiene presente, ni pasado, ni futuro. La eternidad es un hecho continuo. Por eso Dios nos manda a celebrar sus obras, porque sus obras son eternas, aunque hayan sido hechas, en el caso del hombre, en el tiempo y en el espacio. Pero es eterno. Todo lo de Dios es eterno. Cristo se ofreció antes de la fundación del mundo. Dios nos eligió en Él antes de la fundación del mundo. Llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando llega el tiempo, Él lo hace. Pero Él lo concibe en la eternidad. Y desde que nace la mente eterna de Dios, ya algo es, aunque no haya existido. Por eso llama a las cosas que no son como si fueran. Estoy diciendo esto porque que nosotros seamos testigos es algo que Dios se propuso. No es algo que ocurrió fortuitamente al azar. No fue algo circunstancial. Fue algo planificado por el Señor. A mí me ministra mucho la conducta de Dios. Es bueno conocer a Dios para poder caminar con Dios. Y si nosotros caminamos con Dios con nuestra manera humana de pensar, vamos a tener problemas y vamos a tropezar constantemente. Por ejemplo, Dios, cuando creó a nuestros padres, a Adán y Eva, Él expresó su propósito. Él le dijo a Adán multiplícate y dio la orden de la multiplicación. Llena la tierra y multiplicarse era parte del propósito de Dios con Adán. Si hubiera sido yo Dios y el propósito era multiplicarse, pues yo hubiera comenzado por lo menos creando mil Adanes. Así lo hago rápido. Pero Dios no funciona así. Hizo un hombre y una mujer. Y espero el tiempo para que las cosas ocurrieran. No resulta extraño que alguien que es eterno, que es todopoderoso. No haga las cosas rápido. Una sola palabra y se hace todo. ¿Por qué durar tanto tiempo haciendo las cosas? Cuando Él eligió a Abraham, Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo bendigo tu descendencia y tu descendencia será como como la arena que está en el mar y como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Lo llama a los 75 años le hace la promesa. Pasan 25 años pero lo casa con una mujer estéril. Entonces le dice que lo va a hacer padre de multitudes. y que su descendencia será como la arena del mar y las estrellas del cielo. Será incontable. Pero le da la promesa siendo ya mayor y le da una mujer que no puede concebir o tener hijos. Y después de 25 años esperando nace Isaac. Y cuando nace Isaac le dice ahora sacrificamelo y quédate y quédate sin nada. Entonces el hombre va con fe a sacrificar a su hijo. Bueno, no era el plan de Dios sacrificar a su hijo sino revelar algo porque el que iba a sacrificar su hijo era él y le estaba mostrando a Abraham. Por eso Jesús dijo Abraham vio mis días y se gozó. Pero ¿qué pasa? Nace Isaac crece Isaac que cuando tiene 40 años Dios le da una esposa también estéril. Dura comienza a orar Dios escucha la oración en el vientre nacen dos gemelos y comienzan a pelear desde el vientre y bueno ella se afligió muchísimo Rebeca. Bueno nace Isaac o sea nace Jacob y cuando crece Jacob lo casan también con una estéril ya van tres y el hombre que fue a casa de Labán Labán lo lava y lo plancha y en vez de una sale con cuatro mujeres de allí y con esas cuatro mujeres y las hermanas peleando nacen las doce tribus de Israel de una manera indigna de Dios entre pleitos entre hermanas y siervas regaladas para yo poder vivir con el marido y para tener más hijos y competir con mi hermana algo completamente indigno de Dios pero así nacieron soberanamente las doce tribus de Israel y esas doce tribus llenaron la tierra no es extraño Dios un poquito raro complicado para nosotros con nuestra mente muy difícil pero sus caminos son perfectos él elija los humanos y él sabe cómo caminar con los humanos Dios no hizo nada Dios simplemente dejó que las circunstancias ocurrieran y se valió de las circunstancias la costumbre de aquella época las actitudes de Raquel y de Lea y lo que pasó así sucede con todas las cosas de Dios son inconcebibles para nosotros pero una cosa que me ministra Dios y días atrás Dios me dio una palabra para los líderes aquí en la oración es que a mí me ministra que Dios el Dios todopoderoso que no necesita a nadie óiganlo bien no necesita a nadie para hacer lo que él quiere hacer sin embargo aunque él no necesita a nadie él nos llama a nosotros para que trabajemos con él si usted fuera Dios omnipotente que usted no necesita a nadie porque usted tiene que estar arrepentiendo de nadie si usted puede hacer el asunto solo conoce una palabra como dijo aquel señor di la palabra y mi siervo sanará una sola palabra de Dios y todo se hace pero Dios no trabaja solo su carácter su manera de pensar él le da oportunidad a sus criaturas que trabajen con él por ejemplo Jesús es el compañero de la diestra de Dios dice la Biblia que por él Dios creó el universo que él estaba con el Señor cuando Dios lo creó todo por él todas las cosas fueron hechas y sin él nada de lo que se ha hecho fue hecho el hijo creó con el padre hebreos uno dice que con el hijo Dios sustenta o alimenta o nutre todas las cosas y también cuando Dios va a redimir usó al hijo y trabajó con el hijo para la redención así que no lo hizo solo lo hizo con el hijo y también envió al Espíritu Santo y ahí están los tres trabajando en un propósito por eso en el Génesis dice Dios cuando Dios va a creer al hombre hagamos al hombre a nuestra semejanza dice hagamos nosotros creemos bueno que estaba Jesús que estaba el Espíritu Santo pero yo te voy a decir más estaban todos los ángeles y cuando dijo hagamos le dijo a los ángeles hagamos ellos estaban con él creando todas las cosas como yo lo sé porque en el libro de Job dice cuando las estrellas del alba se regocijaban los hijos de Dios cuando Dios creaba los ángeles cantaban alababan al Señor y celebraban con él Dios no trabaja solo aunque él no necesita a nadie ¿cuánto aprendimos de él? cuando hubo el problema con con Babel y se rebelaron contra él dice la Biblia y dijo Dios descendamos y confundamos sus lenguas descendamos no descendió solo descendió con los ángeles cuando llama a Isaías Isaías está allí tembloroso porque vio la majestad de la gloria de Dios y a los serafines diciendo santo 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 Jehová Dios todopoderoso y estaba alarmado diciendo ay de mí que soy muerto porque siendo un hombre inmundo de labios han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos y dice que hay una voz que decía a quien enviaré y quien irá por nosotros quien irá por nosotros no dice Dios quien irá por mí sino quien irá por nosotros plural Dios no trabaja solo aunque no necesita a nadie no es para aprender y nosotros que necesitamos a todo el mundo somos independientes por el orgullo y se nos hace difícil trabajar en equipo y ministerialmente hay problemas en la iglesia porque hay uno que lo quiere hacer todo y no necesita a nadie pero el Dios que no necesita a nadie nos usa a todos denle un aplauso al Señor y por qué esa introducción porque Dios en su plan de salvación que comenzó en la eternidad tiene miles de años preparando el camino habló en otros tiempos a los patriarcas a los padres a través de los profetas miles de años hablando Dios después nos habló por el Hijo después nos habló por los apóstoles y siempre Dios usó instrumentos no solamente usó personas usó cosas le dijo a Moisés que tienes en la mano una vara yo la voy a usar tírala ahí y usó una vara tosca ruda del desierto y esa vara la convirtió en la vara de su poder para humillar al faraón y dar a conocer su nombre a la posteridad una vara una vara así que hizo Dios usó a un niño con cinco panes y dos peces para hacer un gran milagro él no necesitaba eso él podía decir produzcas el pan pero usó los panecillos y los pececillos de aquel niño ese Dios a mí me ministra Dios ahora Dios no nos necesita para evangelizar al mundo de ninguna manera el apocalipsis habla de un ángel que es un mensajero y dice y vi volar en medio de un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los que moran en la tierra diciendo en alta voz te meta Dios y datele honra porque la hora de su juicio ha venido adorate a aquel que hizo los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay Dios puede mandar un ángel que vuele de un extremo al otro y tiembla la tierra y el que se va a convertir y se convierte amén y Dios no te necesita a ti ni me necesita a mí pero Dios determinó hacerlo contigo y hacerlo conmigo amén y me viene a la imagen viendo aquel niño de los de los niños cuando nos ven trabajando dice papi yo te puedo ayudar y vienen a ayudar y lo que hace que aborotan todo pero tiene la intención de ayudar el padre sabio le da una oportunidad al hijo para que participe de la casa que aprenda a fregar a lavar a hacer las cosas a hacer parte darle participación somos participantes de la naturaleza divina hemos hemos dice que participamos de su santidad Dios nos hace a participar de todo lo de Dios no no te excluye sino que te incluye no hay exclusión en Dios sino inclusión él nos aparte él nos salva con un propósito inmediatamente nos une a su familia nos asigna una tarea y todos tenemos tareas todos dice que él repartió dones a todos a unos profetas evangelistas algunos tienen el don de ciencia otros el don de fe y todos tenemos dones nadie puede decir que está sin don todos tenemos dones y todos somos mayordomos y todos somos testigos de Cristo pero en la manera que Dios determinó hacer las cosas yo quiero que estudiemos un poquito quiero que vayamos a Marcos en el capítulo 3 desde el 13 hasta el 19 dice después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él llamó a quienes a los que él quiso Lucas dice que antes de ese incidente pasó la noche entera orando a Dios para que Dios les revelase quienes iban a ser de todos los hijos de Israel él eligió a 12 hombres estableció a 12 para que estuviesen con él y luego enviarlos a predicar párense ahí dos cosas Dios nos llamó a dos cosas primero primero que para que estemos con él allá a los 12 ese mismo plan que tiene con todos nosotros nos llamó para que estuviésemos con él y después para enviarnos a ser testigos en otras palabras vengan conmigo caminen conmigo conozcanme miren quien yo soy miren como yo hablo que yo predico vean mis obras vean mis palabras vean mi testimonio vean mi vida aprendan de mi que soy manso y humilde de corazón y luego como me envió el padre así yo los envío y ustedes serán una extensión de mi ministerio y el Espíritu Santo estará con ustedes y ustedes irán a toda nación tribu lengua y pueblo a testificar de lo que han oído y visto acerca de mí el Señor nos llama primero a estar con él y la pregunta mía es tú has estado con el Señor cuántos años tienes caminando con Jesús el Nazareno el Hijo de Dios cuántos años wow yo tengo más de 50 años caminando con él yo creo que en 50 años yo puedo he podido ver oír palpar conocer ahí está el propósito oró al Padre y eligió a 12 hombres al principio eligió 12 con ese propósito que estuviese con él y luego para qué para enviarlos a predicar me gusta el castellano por eso yo digo bromeando que el castellano es el idioma del cielo yo le digo a los niños bromeando si tú no hablas español no vas a poder entenderte en el cielo porque en el cielo lo único que habla inglés es Dios como soy pastor me creen estoy bromeando estoy bromeando yo digo así porque Jesús varias veces dijo venid venid a mí todos los que están trabajados y cargados venid a mí y la palabra miren la palabra venid ven y después id venid ven y luego id por todo el mundo y bendecir amén venid él nos llama a estar con él y después que estamos con él y aprendemos de él y somos testigos y vemos y oímos y palpamos y conocemos luego uno dice id y ser testigos a todas las naciones ese es el propósito de Dios con todos con todos eso explica muchas cosas amados muchas cosas por eso no estamos en el cielo todavía Dios no tiene prisa para terminar esto porque él no no enviará a su hijo hasta que no termine lo que él tiene que hacer porque Dios no anda apresurado apresurado no seguía por la circunstancia él no cambia él todo lo hace a su debido tiempo pero tú no te vas al cielo hasta que tú no seas un testigo porque Dios te llamó a ser testigo por eso te llamó a estar con él el que no ha estado con Jesús no tiene nada que hablar de Jesús pero el que ha estado con Jesús tiene muchas cosas que decir acerca de Jesús vamos a ir leyendo para que vean que habla de los dos y miren entonces y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios entonces habla de los dos Simón Pedro habla de los dos y a él entonces no solamente los llamó a estar con él y luego los envía sino que los capacita ¿cuántos saben cuando Dios llama capacita? usted para ir usted necesita un respaldo de Dios o sea tener autoridad Pablo dice el evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente sino con manifestación del espíritu y poder para que vuestra fe no esté basada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios el evangelio es poder de Dios para salvación amén más adelante Cristo elige a 70 y dice la Biblia que ese detalle casi nadie lo ve dice que los envió primero a donde él iba a ir después en otras palabras vayan y prepárenme el camino yo voy después y les dio poder a los 70 para que afuera demonios y sanar estaban maravillados vinieron atónitos perplejos excitados diciendo Señor en tu nombre los demonios salen los enfermos se sanan no me diga usted que eso era para aquellos días Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos amén no hay mentira más mentira que lo que han inventado algunos teólogos de estos días que ya los dos necesaron en otras palabras la iglesia ahora la iglesia ahora va a hacer el trabajo sin el poder del Espíritu Santo ¿saben que mentira eso? o sea en otras palabras los apóstoles si necesitaban el Espíritu nosotros no lo necesitamos ya para que dones para que nada ya todo suceso ya eso no se necesita y por eso que la iglesia está tan debilitada y confundida porque el Espíritu es el que da vida un cuerpo sin Espíritu está muerto la iglesia sin el Espíritu Santo está muerta como cuerpo de Cristo yo quiero que ustedes vean aquí el propósito del Señor pasemos al libro de los hechos de los apóstoles ya cuando el Señor los mandó vamos al versículo que leímos al principio hechos 1.8 esta fue la instrucción del Señor pero recibiréis poder noten ustedes que no nos envía debilitados o desequipados sino que nos envía siempre con autoridad y poder pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seré testigos en Jerusalén en toda Judea en Samaria y hasta lo último de la tierra yo quiero leer unos cuantos textos del libro de los hechos y después me voy a detener para que hagamos un análisis de esto antes de de entrar al libro de los hechos en esos días que Jesús resucitó y duró 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios dice Lucas en el capítulo 24 versículo 48 Lucas leamos Lucas 24 del 44 a 48 y les dijo estas son las palabras que os hablé dijo Jesús aún estando con vosotros eso ya Cristo resucitado es en el contexto de los dos que iban camino en Maús después que se aparece la segunda vez y se junta con los dos y les dijo estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos y dice entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y era para que sepan quién es él y que él cumplía todas las escrituras y les dijo así está escrito y así fue necesario pero que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día ahora viene y que se predicase en su nombre el arrepentimiento es parte del plan de Dios que se predique el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén ese era el propósito de Dios y dice el versículo que sigue 48 y vosotros sois testigos de estas cosas para eso eligió Dios a los 12 para que sean sus testigos ahora miren como los apóstoles miren cual era la nota tónica de la predicación de los apóstoles ahora pasemos a Hechos 2 32 ya saben que en Hechos 1 8 dice y me seré testigos ese era el plan ustedes vieron todas estas cosas que yo viví y que cumplieron las escrituras y ustedes son testigos de esas cosas ahora vayan por el mundo entero y hablen las cosas que ustedes vieron testifiquen de estas cosas porque tengo un propósito para que los hombres se arrepientan y dar perdón a los hombres y salvarlos miren ustedes Hechos 2 32 vamos a comenzar con el 29 es el 32 pero para leer desde el 29 al 36 ahí rapidito ok dice 29 varones hermanos ese es Pedro se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy sigan pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne dio corrupción corrupción a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos que testigos parémonos ahí parémonos ahí primero a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos eso fue cuando le preguntaron a Pedro varones hermanos que haremos viendo lo que pasó como tembló la casa el pentecostés estaban atónitos todos los de las naciones y cuestionaron a Pedro y Pedro se levantó y testificó y ellos todos ya van a ver como los apóstoles tenían claridad y cada vez que se levantaban a testificar decían nosotros estuvimos con él y vimos estas cosas y ahora estamos proclamando su resurrección él dice a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos sigamos hasta el 36 así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís o sea el Espíritu Santo porque David no subió a los cielos pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos esforestados de tus pies sepa pues oiga la palabra ciertísimamente ahí está la convicción toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios lo ha hecho Señor y Cristo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado los hombres en el cual podamos ser salvos esa es una nota tónica de los apóstoles nosotros estuvimos con él cuando él resucitó y lo vimos después esto era necesario que ocurriera entonces testificaron acerca de la resurrección y fíjense casi en todos los sermones de ellos esa era la nota tónica pasemos ahora al capítulo 3 capítulo 3 desde el 12 hasta el 20 vamos a leer el 315 pero vamos a leer comenzando desde el 12 hasta el 20 esto fue cuando Juan y Pedro fueron llegaron a la puerta del templo y sanaron a aquel paralítico y todos estaban maravillados pensando que fue por el poder de ellos y ellos testifican miren ustedes que fue un milagro pero se aprovecharon para testificar en la mente de ellos estaba la misión él nos llamó tres años y medio para estar con él pero no para recrearnos y ver los milagros y andar con Jesús y estar y estar a la derecha y a la izquierda en su reino de gloria no cuando ellos estaban en el capítulo uno de los hechos ahí cerca en el contexto de hechos uno ocho ellos dijeron señor cuando tú vas a restaurar el reino de Israel lo va a hacer en este tiempo dice no les toca a ustedes saber los tiempos y las razones que están reservados solamente para el padre pero recibiréis poder vayan a predicar Jerusalén toda la Judea y hasta lo último de la tierra en otras palabras no se metan en lo que no le importa ustedes lo que tienen que hacer es testificar y eso es lo que la iglesia tiene que hacer ahora testificar no es identificar al anticristo ya hemos identificado a Cristo amén no es decir cuántas plagas habrán ni quién va a ser el anticristo ni qué vamos a hacer en el milenio y qué va a ser el diablo encarcelado mil años qué va a ser va a estar ya viendo televisión no es eso nomás lo que nos toca a nosotros es ser testigos hablar de lo que hemos visto y oído tocante al verbo de la vida porque la vida se nos manifestó y hemos visto la gloria de Dios en el Cristo viviente miren ustedes ahora versículo 12 viendo esto Pedro respondió al pueblo varones israelitas ¿por qué os maravilláis de esto? ¿o por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre a este hombre sigan conmigo el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob el Dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo Jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando este había resuelto ponerlo en libertad sigan más vosotros dice más vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos de lo cual nosotros somos testigos no fue que nosotros leímos no fue que nos contaron no fue una tradición que de boca en boca escuchamos que alguien nos dijo que aconteció nosotros estuvimos con él en el monte santo dijo Pedro y cuando se transiguró estuvimos con él y después de la resurrección duramos 40 días con él y comimos y bebimos con él estamos aquí testificando de lo que hemos visto y oído puedo seguir pero tengo que llegar a cierta cosa que pasemos a capítulo 5 otra vez desde el 26 al 32 hecho 5 26 al 32 ya lo tenemos dice entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque tenían temían ser apedreados por el pueblo cuando los trajeron los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre miren que ni se atreven a mencionar el nombre de Jesús en ese nombre respectivamente se lo hemos reiterado estrictamente y ahora habéis llenado a Jerusalén con vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este nombre apárense ahí nosotros les prohibimos a ustedes estrictamente que no hablaran en ese nombre y ustedes que han hecho han llenado a Jerusalén han llenado a Jerusalén con vuestra doctrina sigamos respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres saben ustedes eso lo vamos a ir estudiando a medida que vayamos a estudiar exponiendo estos mensajes vamos a estudiar vamos yo me voy a detener para que ustedes vean que es lo que motiva el corazón de un testigo porque estos hombres desafiaron la muerte el peligro y no les importaba nada estaban encendidos apasionados convencidos estaban obedeciendo pero la obediencia no era todo para ellos o sea no lo hacían por obediencia solamente porque hay muchos que predican porque es un mandamiento y es un mandamiento ir es un es un es un es un mandato y me seré testigos es un a orden pero no se trata solamente de obedecer se trata de que cuando usted es un testigo de Cristo usted es como un volcán en el desierto o sea un volcán en erupción usted no se puede callar usted no puede dejar de decir lo que usted ha visto y oído es imposible callarse si es que usted lo vio si es que usted oyó o sea cuando usted está con Cristo usted no solamente aprende amar a la gente a ver la necesidad de predicar sino que el amor de Dios derramado en usted y lo que Dios ha impartido en ese proceso de estar con él antes de ir a predicar es una convicción que es como un fuego que no se puede apagar por eso Pedro dijo nos están pidiendo lo imposible nosotros no podemos sigamos el 30 el Dios de nuestros padres levantó a Jesús o sea lo resucitó a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero sigan a este Dios ha exaltado como dice con su diestra por príncipe el salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de que de pecados sigamos y nosotros quienes nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedez cuando tú testificas el Espíritu Santo lo hace contigo ¿por qué? porque cuando Jesús nació nació por el Espíritu Jesús creció con el Espíritu Jesús fue bautizado en el Jordán con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo descendió sobre Él y testificó acerca de Él y fue lleno del Espíritu Santo y fue dinamitado por el Espíritu y todos los milagros que hizo lo hizo porque fue dinamitado con el poder de Dios fue entregado dice Hebreos que se entregó a Dios por el Espíritu resucitó por el Espíritu fue justificado por el Espíritu ascendió al cielo por el Espíritu y vendrá también en carne pero en el Espíritu Santo amén el Espíritu Santo era que hacía las obras en Cristo y estuvo con Él y entonces Jesús dijo yo me voy pero el Espíritu Santo seguirá así como estuvo siempre conmigo Él continuará con ustedes hasta que nos encontremos en las nubes del cielo y el Espíritu Santo fue testigo desde el nacimiento de Jesús de hecho Él fue que formó Jesús en el vientre de María Él fue el testigo el Espíritu Santo es el testigo el testigo estrella de Dios así que yo con el Espíritu soy un testigo dígalo conmigo yo junto con el Espíritu soy un testigo de Dios ahora denle un aplauso ahora entremos pasemos al capítulo 10 de los hechos y leamos los versículos desde el 34 al 48 comencemos con el 34 el que nos importa es el 39 pero quiero leer el contexto para que vean algo aquí hechos 10 34 a 48 esto fue cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio recuerdan ustedes entonces Pedro abriendo la boca dijo en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas porque Dios le dio el Espíritu Santo allí a los que estaban reunidos en casa de Cornelio que eran gentiles no eran judíos seguimos sino que en toda nación dice sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia sigan Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo este es Señor de todos dice y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén a quien mataron y colgándole en un madero párense ahí y nosotros somos testigos también de estas cosas de lo que hizo Jesús Jesús hizo todo lo que hizo con el Espíritu Santo pero él en el propósito del Padre eligió doce testigos para que luego pasara lo que pasó en el libro de los hechos de los apóstoles versículo 40 a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase sigan no a todo el pueblo atención no a todo el pueblo llamó Dios como testigo está hablando ya de en aquellos tiempos sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano párate ahí tú eres un testigo elegido diga conmigo yo soy un testigo elegido como yo lo sé no solamente porque lo dice la escritura sino porque Dios me apareció a mí en Cristo me reveló a Jesucristo me hizo nacer en el Espíritu santo me hizo una nueva creación me hizo un hijo de él y me dio parte en su plan poderoso y glorioso y yo fui ordenado así como fui elegido desde antes de la fundación del mundo soy un testigo ordenado elegido por Dios como le dijo Mardoqueo a Esther para esta hora Dios te trajo al reino a ti para esta hora Dios te trajo al reino no todos son testigos está hablando Israel pero Dios eligió a 12 y ahora nos eligió a nosotros dice a nosotros escuchen ahora a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó entre los muertos por eso yo creo en la resurrección de Jesús ¿saben por qué yo creo en la resurrección de Jesús? primeramente porque Dios me dio fe para creer por el Espíritu Santo segundo porque me dio fe en las escrituras y tercero porque la esa gente que están hablando ahí Pedro Juan Pablo y los demás esa gente creí creyeron tanto que Jesús resucitó que sufrieron azotes cárceles y al final todos ellos murieron como mártires o sea dieron sus vidas por el testimonio de Cristo o sea los incrédulos dicen que eran que era mentira ahora ¿quieren ustedes que usted da su vida por una mentira? nada nadie da su vida por una mentira yo creo más que Cristo resucitó que mi propia resurrección y estoy seguro de la mía pero más seguro de la de él porque lo que me da seguridad de que yo voy a resucitar dice Pablo es que Cristo resucitó y si Cristo resucitó nosotros también resucitaremos dice Pablo primera de Corintios 15 eso dijeron los testigos leamos hasta el 43 me gusta eso comimos y bebimos con el después de la resurrección esto no es un cuento de viejas nosotros estuvimos con el después que se levantó entre los muertos y duramos 40 días con él y comimos y bebimos con él y nos mandó escuchen que predicásemos al pueblo ¿a qué nos mandó el Señor? ¿a qué nos mandó? a que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos hay dos palabras grandes que prediquemos y testifiquemos a eso nos llamó Dios sigamos hasta 44 43 de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre ahora 44 dice mientras aún hablaba Pedro estas cosas el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso ¿cuántos saben que Dios respalda a los testigos? todo lo que pasó en el libro de los hechos de los apóstoles era el respaldo de Dios en otras palabras cuando el Señor dijo ir por todo el mundo y predicate el Evangelio Él dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y cosas mayores harán porque yo voy al Padre dale un aplauso al Señor Dios metió a Noé en el arca y dice que después se acordó de él y lo sacó cuando Dios mete Dios saca cuando Dios invita Dios paga y cuando Dios manda va con nosotros denle un aplauso al Señor poderoso amén quiero llegar a leamos capítulo 13 de los hechos los versículos desde el 26 al 34 yo estoy leyendo todos estos textos no porque es que yo quiero este es un tema introductorio que ustedes vean la nota tónica ellos tienen un solo mensaje un solo mensaje un solo mensaje la resurrección de Cristo y el propósito de la muerte y la resurrección de Cristo que es dar arrepentimiento perdón y salvación hechos 13 26 al 34 dice varones hermanos ese Pablo hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios a vosotros está enviada la palabra de esta salvación sigamos Pablo en una sinagoga porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle sin hallar en él causa digna de muerte pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas quitándola del madero lo pusieron en el sepulcro más Dios se le levantó de los muertos y que sigue diciendo y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son sus testigos como ante el pueblo todo lo hizo Jesús con ese propósito miren lo que sucede y luego vayan y díganlo y nosotros también os anunciamos el evangelio está Pablo testificando de aquella promesa hecha hecha a nuestros padres la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros resucitando a Jesús como está escrito también en el salmo segundo mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy el 34 en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca volver a corrupción lo dijo así os daré las misericordias fieles de David ese es el testimonio de Pablo y repite lo mismo los testigos ahora escuchen ahora capítulo 22 esto me gusta esto fue la conversión de Saulo vamos a leer para no leer mucho el 14 y el 15 hechos 22 14 y 15 y él le dijo el Pablo está testificando cuando el Señor se le apareció camino a Damasco y dice y él dijo el Dios es nuestros padres eso es él diciendo lo que Ananías le dijo el Dios es nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca miren el 15 porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído vuélvate al 14 comencemos ahí miren lo que le dijo el Espíritu Santo a Pablo cuando lo llamó porque Jesús habló a Pablo en el camino de Damasco el Dios es nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y a ti no te reveló su voluntad pregunto a nosotros no nos reveló su voluntad amén y noten ustedes para que veas al justo que es un testigo alguien que ve que oye que participa de algo y que por eso puede hablar de lo que vio conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca ese fue llamado a Pablo pero ese llamado a ti a mí a todos para eso Dios se nos apareció para revelarnos su voluntad y testifiquemos de lo que hemos visto y oído tocante a Jesús porque será testigo porque será testigo suyo a todos los hombres de lo que ha visto y oído eso es un testigo ahora capítulo 26 capítulo 26 capítulo 26 están conmigo muy bien vamos a leer para que entendamos desde el 12 en adelante vamos a leer rapidito el 16 es que nos importa pero yo quiero llegar para que vean el contexto acá ocupado en esto iba yo a Damasco está él testificando con poderes y en comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía oh rey rey Agripa yendo por el camino vi diga vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo está diciendo lo que pasó con él y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea Saulo Saulo porque me persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón yo entonces dije quien eres señor el señor dijo yo soy Jesús a quien tu persigues pero levántate ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti oigan esto levántate ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti vamos deteniendo en este texto para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti parémonos ahí para que te me aparecí pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he aparecido a ti para que Dios se te apareció a ti la palabra para habla de propósito para que Dios se nos apareció ah porque Dios me ama porque Dios me quiere ver en el cielo porque Dios no soporta verme en el infierno porque Dios no quiere que yo me queme y por eso me rescató del infierno amén eso es verdad pero hizo con propósito para eso te me aparecía a ti y la pregunta mía es si Dios se nos apareció para hacernos testigos hemos vivido nosotros para ese propósito cuando fue la última vez que tú le hablaste a una vida acerca de Cristo a mí me da vergüenza hacer esa pregunta cuál fue la última vez que tú fuiste testigo de Cristo cuál fue la última vez cuál fue la última vez si Dios se nos apareció para hacernos ministro y testigo de estas cosas que hemos visto somos ministros o sea siervos y testigos proclamadores de lo que hemos visto y oído para eso se nos apareció ese es el propósito desde cuando no hablamos de Cristo verdad que nos avergonzamos tenemos pena tenemos vergüenza no se nos ocurre no quiero pasar como ridículo creen ustedes que esta gente estaban pensando Pablo decía yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación uno se avergüenza de ser ladrón malchor asesino pero yo no me avergüenzo de testificar de lo que yo he visto y oído dicen los apóstoles para eso se nos apareció yo te quiero decir que hoy comienza un nuevo día para el amanecer de la esperanza este es el año de reparar las grietas hay una grieta bien grande y es que hemos sido ovejas engordadas que no hemos dado nada nos hemos deleitado recibiendo tanta palabra de Dios y nosotros hemos llenado el vientre nos hemos engordado con tanta vitamina minerales y proteínas y carbohidratos y algunos han crecido mucho en grasa y no en gracia pero Dios es un Dios de propósito y vamos este año a comenzar a reparar esa grieta y cada ministro del amanecer de la esperanza porque todos somos ministros para eso te llamé para que tú seas ministro para que tú administres y tú sirvas a ese propósito de ser testigo de lo que tú viste y tú oíste porque lo que yo vi y lo que yo he visto no es tanto lo que Dios ha hecho con Patricio sino lo que ha hecho conmigo Dios quiere miren ustedes yo quiero terminar con este pasaje muy conocido pero que lo elegí para terminar vengan conmigo a Lucas capítulo 8 Lucas 8 comencemos con el 26 en adelante vamos a leer rapidito para llegar al texto puedo leerlo directamente pero quiero leer el contexto para que entienden estamos listos dice aquí y arribaron a la tierra de los galarenos que está en la ribera opuesta a Galil está hablando de Jesús ahora y a llegar en la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa imagínense ustedes dice ni moraba en casa sino en los sepulcros que condición ese al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz que tienes conmigo Jesús hijo del Dios altísimo te ruego que no me atormentes están hablando los demonios dentro de él porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él mira se había apoderado y le ataban con cadenas y grillos pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos lo movía a los desiertos y le preguntó Jesús diciendo ¿cómo te llamas? y él le dijo legión porque somos muchos demonios dice porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase a ir al abismo había allí un acto de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos y les dio permiso Jesús hasta con los demonios bueno y los demonios salidos porque ¿saben por qué hicieron eso? porque no querían que Jesús los mandase al abismo porque todavía no ha llegado el tiempo ellos dijeron no no nos mande al abismo que no matan en los cerdos y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el acto se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó sigan y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos sigan y salieron y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios oigan esto un hombre que estaba desnudo por los sepulcros sentado a los pies de Jesús los llamó con él vestido andaba desnudo y en su cabal juicio porque estaba fuera de él los demonios eran los que hablaban por él y tuvieron miedo del milagro y miren lo que pasó 36 y los dice y los que lo habían visto les contaron como había sido salvado el endemoniado entonces toda la multitud de los de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos vamos a perder los celos y las vacas y todo aquí pues tenían gran temor y Jesús entrando en la barca se volvió cuando Jesús lo quiere permanece si lo echa se va escuchen ahora todo esto para leer este texto y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba a Jesús que le dejase estar con él pero Jesús le despidió diciendo escuchen vuélvete vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo ese es el texto vuélvete a tu casa este hombre quería seguir con Jesús dice Jesús no yo vine aquí por ti el plan de Dios aquí en Gadare eres tú yo andaba buscando un testigo aquí en estas 10 ciudades de Cápolis significa 10 ciudades aquí andaba buscando un testigo y tú eres el testigo y mira a quien eligió el Señor al endemoniado el que andaba en los sepulcros es desnudo porque entre más grande es el milagro más grande es el testigo más poderoso es el testigo amén si Dios no ha hecho nada por ti tú no tienes nada que testificar si Dios ha hecho algo algo por ti tienes poco que testificar pero si Dios ha hecho grandes cosas contigo tú eres testigo de grandes cosas ve a los tuyos me gusta ve a los tuyos porque primero hay que ir a los nuestros dice Jerusalén toda Judea Samaria y hasta lo último de la tierra primero Jerusalén primero la casa ve a los tuyos cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo déjeme el texto ahí vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y él fue escuchen publicando publicando diga testificando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él que ha hecho Jesús por ti wow se me fue el tiempo predi estableciendo el fundamento quería que ustedes vieran el propósito como una nota tónica de que el propósito era vean para que digan oigan para que hablen amados escuchen ¿saben por qué nosotros no testificamos? y lo que voy a decir es fuerte ahora si nosotros nos comparamos con esta gente usted dirá ¿qué tienen ellos que nosotros no tenemos? tenían el Espíritu Santo y tú y yo no lo tenemos al Espíritu Santo vieron las maravillas de Dios no hemos visto tú y yo las maravillas de Dios ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? amados van a ver lo que vamos a estudiar vamos a ver los motivos por los cuales se testifica testificar es un mandamiento testificar es una necesidad testificar es una deuda soy deudor a griegos o no griegos si de gracias recibiste da de gracia pero mis amados es una cosa cuando usted está convencido de que lo que usted ha visto en Jesús los demás lo deben saber usted no se va a callar pero si usted cree que lo que usted conoce de Dios no vale la pena usted se calla porque para usted no ha hecho ningún efecto en usted nadie puede callar una buena noticia hasta los niños no le diga a un niño no le diga a un niño un secreto de una sorpresa que tiene papá para mamá porque lo va a saber Raimundo y todo el mundo porque el niño no se va a callar sabiendo que hay una sorpresa para mamá y que le tienen algo lindo a mi mamá él va a hablar cuando usted sabe de algo de una buena noticia usted no se quiere callar usted quiere ser la persona que elijan para decirlo yo mismo y ustedes alguna vez no ha sido usted imprudente diciendo alguna buena noticia porque usted quiere ser usted que lo tiene que decir pero cuando lo que usted vio no lo ha afectado a usted entonces usted no tiene ánimo de afectar a los demás pero si eso ha cambiado su vida poderosamente usted quiere que los demás reciban lo mismo que usted recibió ser testigo es un efecto poderoso en nuestras vidas amados a usted se le va la vergüenza se le va la timidez se le va todo cuando usted está lleno de la pasión de Dios cuando el fuego del testimonio arde en usted y en mí estoy hablando de mí también pero estoy hablando de ustedes amados pidamos perdón a Dios yo soy el primero que pido perdón he sido de todo menos un testigo de Cristo y yo creo que a todos hemos pecado de la misma manera no hemos tenido el interés no hemos tenido no hemos tenido las ganas ¿por qué? algo está pasando en nosotros algo está pasando ya para nosotros no son buenas noticias ya para nosotros el mensaje no vale la pena que los demás lo reciban pero ya el tiempo terminó en la próxima vamos a continuar oremos a Dios Padre bendito Dios eterno primeramente quiero pedir perdón por mí he sido pastor he sido mayordomo he sido adorador y he sido muchas cosas pero Dios no he sido un buen testigo y yo creo que eso nos pasa a todos nosotros hemos ocultado nuestra fe la hemos escondido la hemos engavetado Dios mío la hemos metido en una caja fuerte pero Jesús dijo que una luz no se esconde una luz se pone en el candelero para que ilumine toda la casa somos la luz del mundo nos hemos ocultado Señor y yo sé y quiero pedirte que desde ahora tú escudriñes nuestros corazones que nos vayamos de aquí inquietos que está pasando conmigo porque he pedido el fuego del testimonio porque no siento interés de hablar de Jesús que me está sucediendo yo me cuestiono yo me yo me pregunto Señor por favor inquietanos y por lo menos nace en nosotros la inquietud la necesidad oh Dios la urgencia el sentido el sentimiento señor apremiante la urgencia de que todo el que se nos acerque tiene que saber que Jesús llegó a nuestras vidas por favor enciéndenos Padre vuélvenos al fuego vuélvenos al testimonio danos el sentir que tenían estos hombres de esta primera iglesia Señor Padre Dios yo no voy a producir eso pero la palabra lo puede hacer yo no puedo hacerlo pero tu Espíritu Santo lo puede hacer por favor inquietanos 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 despiértanos avívanos haz lo que tengas que hacer pero queremos ser testigos porque para eso te nos apareciste por favor yo extiendo mi diestra y bendigo mis hermanos en tu nombre yo te bendigo mi hermano yo ruego al Señor que la unción y el poder del testimonio de los apóstoles y de nuestros hermanos del primer siglo pueda encenderse en tu vida y en la mía y que algo comience a pasar desde hoy en tu vida y en nosotros que Dios te bendiga y te de la victoria en Cristo Jesús este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos